Copa OFI Divisionales A y B para este fin de semana, la actividad donde tenemos un solo representante en competencia que es la Copa OFI Divisional B. Precisamente vamos a los detalles, ya a instancias de cuartos de final, Copa OFI Divisional B, con un partido mañana sábado, van a estar jugando en el Estadio Municipal Arquitecto Antonio Villa de Melo, en local, Melo Wanders, enfrentando Atlético Fernandino en el partido de ida, fue el triunfo del equipo de Melo Wanders, allá el Maldonado ganó 1 a 0, por eso tiene todo para clasificar jugando de local, mañana 15 y 30. Terna derrocha el central, Néstor Pereira los asistentes, Jonathan Altes y Paulo Casuriaga. El próximo domingo, 23 de julio, se juegan los tres restantes partidos, jugando en el Estadio Artigas de nuestra ciudad, en local, el Club Atlético Litoral, recibe a Arsenal de Salto, 15 y 30 va el partido. Terna de Colonia, el central, Claudio Soba, los asistentes, Gastón Mesa y Marcelo Píriz. En el partido de ida, en el Dickinson Salteño, el sábado anterior, fue triunfo del Litoral, que ganó dos tantos contra cero, con anotaciones de Duarte y Núñez. Por eso, con un empate, el decano alcanzará la posibilidad de ser semifinalista del torneo de la Copa OFI Divisional B. Los otros partidos también, en el Juan Antonio Lavalleja, de Trinidad, el local, Porongos, el de Flores, recibe al 18 de julio, de Fray Ventos. Terna de Canelones, para este partido, William Palacios, el central, Cristian Romero y Daniel de Sousa, serán los asistentes. En el partido de ida, en Rionegro, fue empate, uno a uno, entre Porongos y 18 de julio. 18 de julio, de Fray Ventos, que es dirigido por el sanducero Carlos Cabillón. Y el otro encuentro también, que se disputa el próximo domingo, pero a la hora 15, en el estadio Vida Nueva de San Bautista, donde el local, Ferrocarrilero de Empalme Olmos, enfrenta a Independiente de Trinidad. En el partido de ida, en Trinidad, ganó el rojo, ganó Independiente, tres tantos contra uno, por eso el local ahora busca revertir la situación. Terna de 33 para este partido, Jones Idades, el central, Héctor Sobrera y Marcelo Rivero, los asistentes. Recordamos que los cruces serán el ganador del litoral Arsenal, enfrentará al vencedor de Porongos, 18 de julio. Y el ganador de Ferrocarrilero, frente a Independiente, enfrentará al ganador de Melo Wanders, Atlético Fernandino. Esto es en la Copa OFI Divisional B, para el próximo fin de semana, donde el litoral busca el pasaje para intentar lograr también el ascenso a la Divisional A para la temporada 20-24. Nos vamos a la Copa OFI Divisional A, también partidos ya revancha, partidos de vuelta de las semifinales del torneo, donde van a estar jugando mañana sábado 22 de julio, a la hora 17 y 30, en el Estadio Casto Martínez La Guarda de San José, el local Río Negro de San José, recibiendo a Laureles de Fraiventos en el Lievic. El fin de semana anterior ganó Laureles 1 a 0, por eso busca revertir la situación ahora del local Río Negro. Terna de Florida para este partido, Fernando Martínez el central, Fabricio Treza y Javier Soto los asistentes. Y el otro encuentro va el próximo domingo 23 de julio, jugando a la hora 16 en el Estadio Ernesto J. Dickinson de Salto, donde el local Universitario de Salto enfrentará a Libertad de San Carlos de Maldonado. En el partido de ida en el campus de Maldonado, ganó el rojo, ganó Universitario, y fue tres tantos contra uno donde prácticamente aseguró su pasaje a la final, aunque los partidos hay que jugarlos. Universitario frente a Libertad van el Dickinson, Terna de Flores para este partido, Gonzalo de León es el árbitro central, Leonardo Vidar y Andrés Averastegui los asistentes.